No, Juan Pablo, me gustaría. Me voy a tomar una libertad por la edad que tengo. I'm going to take a liberty because of my age. Y como juego de local, entonces puedo decir algunas cosas, ¿eh? And since I'm playing as a loco, I can say some things. La habilidad del buen bailarín The ability of the good dancer Es no hacer un show en las pistas cuando hay tanta gente It's not to make a show or to do a show on the dance floor when there's a lot of people here. Creo que al respetar el espacio del otro es educación. Respecting other people's faces is education. Es una pena Es una pena que la Nacional, que es una minogá que se destaca por su tango, salón por su buen estilo It's a pity that la Nacional that is known for tango salón style Que la cambien That is being changed En todos los lugares del mundo se baila loco And everywhere in the world you can dance like crazy tango Tango has changed Fíjense como ponen los pies Look where you put your feet Si giran a la misma velocidad que su compañera If you're turning on the same speed on your partner Si voy a bailar a uno solo Va a estar los dos bailando Don't He said I don't want to see one person dance I want to see two people dancing No quiero ofender a nadie Por favor I don't want to offend anybody He says I do I want A person I want to offend anybody It's only a wish He said He cannot go one time around in peace tonight You can dance without doing anything It's more complicated No van a venir a buscar a nadie acá Para llevarlo al escenario Para llevarlo a la gira por el mundo Repitan a su compañera Nobody is coming to scout Anybody to la Nacional To take you to Forever Tango The Broadway He says Don't worry Sin hacer nada I'm going to dance a tango Without doing Any Ladies and gentlemen Thank you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!